¿Saben qué pasa? Que un consentimiento prestado en libertad para mantener sexo no tiene nada que ver con el deseo. Tiene que ver con una decisión autónoma de las mujeres, que no somos niñas, que no somos víctimas, que no somos frágiles y que no somos idiotas. La prostitución no es comparable a ninguna actividad laboral. Al igual que no es posible la compraventa de órganos, por muy necesitadas que estén ambas partes del contrato, uno del órgano, otra del dinero, las mismas razones de carácter ético deben aplicarse a la prostitución. Lucrarse con la explotación de las mujeres no tiene espacio en una sociedad libre. El proxenetismo es incompatible con nuestra democracia, con toda democracia. Lucrarse con la explotación de las mujeres no tiene espacio en una sociedad libre.